Mejores temas que me ha tocado en suerte, cantar y grabar, netamente mexicano, el pastor de los Pates Castilla. Adelante. Gracias Martín. ¡Ánimo! Va el pastor con su repallido, al desmuntar la mallía. Bajando por el sendero de la sierra a la fracera. Va buscitando sus quejas con su flautín el carrizo. Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor. A la real canta así. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando. Va subiendo por la cuesta para guardar su repallo. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas. Y les va comunicando sus voces y sus tristezas. El flautín del pastor. Aguántale chiquitita. A la real canta así. Aguántale chiquitita. Aguántale chiquitita. Aguántale chiquitita. Yo no sé a qué has venido Si habíamos quedado ya Que tú no vendrías a verme Y que yo no te iría a buscar Que poca vergüenza tienes Perdiste la dignidad Que poca vergüenza tienes Perdiste la dignidad Eso que andas buscando Aquí no lo vas a hallar No te andes equivocando Mejor vuelve a tu lugar Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo De vivir como antes Pues ya no es lo mismo Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos Que hasta nos juramos que hasta nos juramos Que ni como amigo Voy a volver a jurarte con todo mi orgullo Que nunca en la vida volveré contigo De eso que andas buscando Aquí no lo vas a hallar Aquí no lo vas a hallar No te andes equivocando Mejor vuelve a tu lugar Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo De vivir como antes Pues ya no es lo mismo Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos Que hasta nos juramos Que ni como amigo Voy a volver a jurarte con todo mi orgullo Que nunca en la vida volveré contigo Sola Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras De duda y celos Solo me envuelven Pensando en ti Deja que yo te busque Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer De aquel ayer Me enteras Me enteras De aquel ayer De aquel ayer De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerd Ya no te acuerd Ya no te acuerd De aquel ayer De aquel ayer Mi México querido Mi México querido Qué linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le jardo el corazón Viva México Viva México Viva 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 América Viva Oh tierra bendita de Dios Viva México Viva 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 América Viva Mi sangre Por ti daré Dios Soy pura mexicana Por eso estoy dispuesta Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabo él me la da Y como buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana y nunca me he rajado Si quieren informarse la historia les dirán Que México es valiente y que nunca se ha rajado ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Viva México! Ya son muchos años que llevo cantando Fiel a mis raíces y a mi corazón Escucha bien mi amor lo que vengo a decirte Pues tienes ya la edad y debes continuar con esta tradición Desde pequeñita sigo yo tu ejemplo Y tus sacrificios quiero yo honrar Con este reboso que recibo por herencia Yo con tu legado quiero continuar Como soy mexicana al escuchar Como soy mexicana al escuchar buen mariachi Con emoción y orgullo comienzo yo a cantar Y sigue bien las huellas que deja tu asentencia Y escribe tú la historia que un día se contará Y somos mexicanas orgullosas de su tierra Hoy dos generaciones se unen a cantar Bajo esta luna blanca les hacemos la promesa De continuar cuidando nuestra herencia musical Virgen de Guadalupe Hoy vengo yo a pedirte Como lo has hecho antes Bendigas tú también La niña de mi ser Que cuide su camino Y guíe su destino Yo este bello canto que te trae también Te agradezco madre Todas tus bendiciones Y tus enseñanzas Atesoraré Los frutos del trabajo que has logrado Con los años Oh madrecita linda Yo los honraré Como soy mexicana al escuchar buen mariachi Con emoción y orgullo comienzo yo a cantar Y sigue bien las huellas que deja tu asentencia Y escribe tú la historia que un día se contará Y somos mexicanas orgullosas de su tierra Hoy dos generaciones se unen a cantar Bajo esta luna blanca les hacemos la promesa De continuar cuidando nuestra herencia musical De continuar cuidando nuestra herencia musical De continuar cuidando Nuestra herencia musical Tu me dijiste Que no me ibas a dejar No lo cumpliste Jamás te voy a perdonar Me prometiste Quererme siempre Y no fue así Tú me mentiste Yo no esperaba eso de ti Ahora es que me entero con dolor De tu indiferencia Ahora es que me entero que tu amor Fue conveniencia Puro interés Solo fuiste un tal por cual Jamás pensé Jamás pensé Que me hicieras Tanto mal Jamás tendrás tranquilo el corazón Ni tu conciencia Te importa Te importa poco ver Que mi dolor Es por tu ausencia Pero está bien Todo eso merezco y más Me equivoqué Me equivoqué Ya lo he hecho Hecho está Quizás mañana Que tengas más edad Quizás mañana Tú te arrepentirás Quizás mañana Que tengas otro amor Quizás mañana Te encuentres como yo Quizás mañana Que tengas soledad Quizás mañana Que sepas que es llorar Quizás mañana Que tengas un dolor Quizás mañana Quizás mañana Quizás mañana Pero ahora no Quizás mañana 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me invitas una copa o te la invito? Tenemos que brindar por nuestras cosas No vamos a llegar a emborracharnos No más nos tomaremos cuatro copas Me tienes que decir por qué te fuiste Yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que por mi amor te consumiste Me tienes que contar por qué me odiaste Quisiera detener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser la dueña de tus ojos Quedarme entre tu amor Aprisionada Quien sabe cuántos años han pasado La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia Nomás mientras tomamos cuatro copas ¡Salud! Salud Salud Quisiera detener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser la dueña de tus ojos Quedarme entre tu amor Aprisionada Aprisionada Quien sabe cuántos años han pasado La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia Nomás mientras tomamos cuatro copas Me invitas una copa O te la invito Primero ¡Papá! ¡Salud! ¡Muchas gracias! Salud, maestro ¡Mucho ida! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Oh, ya sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vaya, bajando por el sendero de la sierra a la frantera Pabucitando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flautín del pasúr A la real canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su reballo Con su flautín vaya abarco Una a una sus ovejas Y les bajo brindando sus goces y sus tristezas El flautín del pasúr A la real canta así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!